La Copa América se encuentra en el día de hoy en fase de descanso, pero mañana volverá con un partido realmente electrizante y es que la Argentina vs Colombia podría ser definitivo tanto para uno como para otro. Todos se preguntaban si Colombia jugaría con dos delanteros ante Argentina. Sin embargo, en el entreno de ayer por la tarde, Hernán Darío al Bolillo Gómez para un equipo que volvió a mostrar al Tigre solo en ataque, aunque hubo una sorpresa en el mediocampo. En el esquema 4-1-4-1 delante de la última línea estuvo Carlos Sánchez en lugar de Gustavo Bolívar. Ese sería el único cambio en principio para jugar ante el equipo anfitrión mañana por la noche. De todos modos hay que esperar. No sea que el Bolillo sorprenda con un cambio de último momento y decida jugar con un doble 5. De ser así, Sánchez y Bolívar serían titulares y hasta podría salir Abel Aguilar. Por su parte, el juego que ha demostrado la selección anfitriona en el primer partido frente a Bolivia no convenció nadie a pesar de tener muchos de los máximos jugadores a nivel mundial, como es el caso de Lionel Messi, Tevez, Higuaín, Di María o el Kun Agüero. Sin embargo, los jugadores están conscientes que si quieren ganarle al equipo colombiano deberán jugar al máximo nivel. Los técnicos de ambas escuadras no han querido dar ninguna información extra y solo han acotado que jugarán con su misma táctica y estilo de siempre y donde las probables alineaciones son Argentina con Romero, Zabaleta, Milito, Burdizzo, Zanetti, Mascherano, Cambiazo, Vanega, Lavesi, Tevez y Messi. Por su parte, Colombia formaría con Neco Martínez, Zúñiga, Yepes, Perea, Armero, Sánchez, Dairo Moreno, Abel Aguilar, Guarín, Ramos y Falcao. El encuentro entre Argentina y Colombia será mañana a partir de las 7 y 30 de la noche hora colombiana en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe.